Las protestas continúan en Nicaragua. Los nicaragüenses se realizaron la víspera a una peregrinación por la paz. Nicaragua parece un país indiano civil. Francisco rechazó los hechos violentos en Nicaragua. Me preocupa lo que está sucediendo en estos días en Nicaragua. El pueblo de Nicaragua ya no es el pueblo de Nicaragua. El pueblo de Nicaragua. Hoy estamos vestidos de luz y de oro. La impotencia que muchos podemos sentir por lo que le están haciendo a nuestro pueblo. Y es hora que todos nos levantemos. Es hora que todos nos levantemos. Mientras otros dicen representar al pueblo, están de viaje en otros países. Mientras que el pueblo mismo está luchando en las calles. Pueblo de Nicaragua, es hora que hagamos justicia. Pueblo de Nicaragua, si todos nos unimos. Si todos nos unimos, nadie nos va a vencer. El dolor. El espíritu de muerte que ronda esta ciudad. Y más allá. No tienen ni la menor idea de lo que se puede sentir. Cómo acaban de asesinar a una criatura de 15 años apenas. Que robó por su vida. Que se inclinó. Que se inclinó delante de los perros asesinos de Daniel Ortega para pedir que no lo mataran. Esta es la injusticia que estamos viviendo en nuestro país. Esta es la injusticia que está viviendo Nicaragua. Es hora que la corte interamericana haga algo. Nosotros no tenemos armas. Nosotros no somos delincuentes. Somos el pueblo que simplemente está peleando por sus derechos. Somos un pueblo que está harto de todos los atropellos de este gobierno. Bueno, en Nicaragua, si nos unimos, nadie nos va a vencer. Si nos unimos, nadie nos va a vencer. Es hora que despertemos todos. Es hora de quitarnos el miedo de encima. Organicémonos bien. Trabajemos. Seamos. Hagamos las cosas con sabiduría. Y podremos vencer. No tuve el valor de hacer la transmisión en vivo. Enfrente al cuerpo del niño. Pero no tienen ni la menor idea. De la impotencia. Que se puede sentir. Al ver el llanto de cargador de una madre. Frente a su hijo de apenas 15 años. Muerto. Pueblo de Nicaragua, levantémonos. No tengamos miedo. No tengamos miedo. El creador está con nosotros. Organicémonos bien. Organicémonos bien. Pueblo de Nicaragua, este es un grito para llamar. Es que es hora que te levantes. Pueblo de Nicaragua, es hora que nos levantemos para hacer justicia. No podemos permitir que un hermano más caiga en este país. No podemos permitir que un hermano más caiga en este país. No podemos permitir que otros niños sean asesinados por este maldito gobierno. Pueblo de Nicaragua, es hora de que despiertes. Pueblo de Nicaragua, es hora de que despiertes.